Buenos días. Bueno, como ya os hemos explicado, hemos dormido en este barco de aquí, en el último de todos, con nuestro amigo Marco, que nos ha acogido por esta noche. Y Marco ha estado viajando tres años y tres meses en bicicleta con su novia desde Italia hasta Indonesia y volvieron. Así que nos han contado cosas interesantes y también hemos conocido a sus dos amigos suyos que también eran bastante viajeros y habían utilizado Workaway y estas plataformas que son muy interesantes. Así que ha sido una noche y una visita. Bueno, y ahora vive en un barco, no es suyo el barco, porque está de boatkeeper, como guardador de barcos, gente que igual que cuida en las casas, pues también cuidan barcos. Su dueño es australiano y vive de momento allí, entonces está un año cuidando de su barco. Otras opciones para la vida, oye. Y ahora pues vamos a seguir hacia el norte, todavía nos queda poco trozo y mucho tiempo. Así Así que a disfrutar. A disfrutar. Gracias por ver el video Bueno, estamos en el Cabo Caccia La punta más al oeste de Cerdeña Y nada, hemos bajado unas cuantas escaleras Para llegar a unas cuevas, unas grutas Pero bueno, había que pagar mucho Así que hemos descartado la opción Como no estamos de acuerdo por pagar por obras de la naturaleza Y ya estamos viendo paisajes no suficientemente bonitos Así que oye Nada, después de Alguero Hemos entrado en la zona norte de la isla Que es la zona más deshabitada Y como no, pues he roto un radio Hemos estado buscando un mecánico Pero nada, había un pobrecito pequeño Suerte que había un mercado con un poco de fruta Y poco más Así que hemos seguido rutas Esperando que o se reviente la rueda o aguante Y nada, pues hemos llegado A la playa de Palma Playita Y ahora, ¿qué vamos a hacer Irene? Nos vamos a bañar Nos vamos a dar un baño Por supuesto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!